Hola queridos Quintos Básicos, soy la profesora Constanza y hoy día les traigo un nuevo video para explicar un nuevo material de ciencias. Recuerda que estamos en nuestra segunda unidad relacionada con la organización del cuerpo humano. Vamos a, antes de comenzar, revisar las instrucciones para guiar el trabajo. Ya recuerden que en esta modalidad estamos trabajando solitos, por lo tanto esto le va a ayudar a responder sus dudas en casa. Recuerde, este material no me lo debe enviar de vuelta, yo sí le voy a pedir más adelante que me envíe una actividad, pero solo la actividad, no el material completo. ¿Ya? Le voy a pedir en algunas partes que tome nota de su cuaderno y si no tiene su cuaderno recuerde que puede utilizar cualquier libreta o se puede crear un cuaderno con hojas viejas. Usted puede tomar la decisión que considere apropiada, pero si no tiene su cuaderno utiliza cualquier otro. ¿Ya? Vamos a trabajar con nuestro texto del estudiante. ¿Ya? Si no lo tiene, yo también le voy a dejar más adelante una dirección en la que usted lo puede encontrar en línea. ¿Ya? Entonces no se complique si no lo tiene en casa porque lo puede encontrar también en internet. ¿Ya? Y finalmente vamos a ir al final de nuestro aprendizaje, vamos a realizar una autoavaluación que nos ayuda a ver cómo vamos avanzando. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a aprender hoy? Vamos a hablar del sistema circulatorio. ¿Ya? Nosotros ya vimos nuestro sistema digestivo y vimos el sistema respiratorio y ahora vamos a ver el sistema circulatorio y cómo se relaciona este con los dos sistemas que vimos antes. Entonces, lo primero que vamos a ver es el recorrido que hace la sangre en nuestro cuerpo, es decir, desde dónde sale y por qué órganos pasa. Y luego las estructuras que componen nuestro sistema circulatorio, es decir, los órganos y cómo se va armando nuestro sistema circulatorio. Nuestra ruta de aprendizaje, muy importante, cómo vamos a lograr aprender lo que tenemos que aprender. Primero, vamos a trabajar con nuestro texto escolar, ¿ya? Así que como les decía al comienzo, debe tenerlo cerca. Luego vamos a tomar notas en nuestro cuaderno. Yo le voy a pedir y le voy a indicar en cada actividad que tiene que tomar nota, que tome nota. Vamos a realizar actividades y finalmente vamos a tener la autoevaluación. Entonces, vamos a empezar nuestro aprendizaje recordando los niveles de organización biológica. Un sistema corresponde al cuarto nivel de organización biológica, ya que es un conjunto de órganos. Un sistema está compuesto por varios órganos que, trabajando juntos, cumplen una función específica. En el caso del sistema circulatorio, es llevar la sangre a todos los órganos de nuestro cuerpo, ¿ya? Entonces, sistema circulatorio. ¿Qué ocurre con la sangre adentro de mi cuerpo? Vamos a realizar una actividad que es de inicio, ¿ya? Que está en la página 82 de su texto escolar, que es esta que está aquí. Cuando usted vaya revisando su texto y llegue a esta actividad, es que la tiene que realizar, ¿ya? Importante, muy importante. Esta actividad es una actividad de inicio, por lo tanto, usted tiene que responder lo que sabe, ¿ya? Si no está totalmente seguro, no importa, porque ya cuando lleguemos al final, usted va a poder comparar su respuesta de esta actividad con lo que ya aprendió. ¿Bueno? Entonces, luego de que usted realizó esa actividad, vamos a ver cuál es el camino que recorre la sangre, ¿ya? ¿Y cómo lo vamos a ver? Vamos a ver leyendo y estudiando nuestra página 83. En la página 83, como pueden ver aquí, se ve chiquitito, pero usted en su libro lo va a ver más grande. Tenemos el corazón y aquí pasa por una estructura que ustedes ya conocen, que es el intestino. Esta estructura ustedes no la conocen, pero la van a conocer en el texto. Y por los pulmones, que ustedes también ya la conocen, ¿ya? Ustedes van a ver cuál es el recorrido que hace la sangre y qué elementos lleva la sangre a cada órgano de nuestro cuerpo, ya que eso es muy importante para comprender cómo funcionan los dos sistemas que nosotros vimos anteriormente. Una vez que usted estudió esta página, la vamos a relacionar con los dos sistemas anteriores y van a responder en su cuaderno estas cuatro preguntas. Ahí dice, responde en tu cuaderno. Y ahí sale un cuadernito, ¿ya? Tenemos que tomar nota, ¿ya? Entonces, usted va a escribir en su cuaderno, actividad, y va a poner pregunta y respuesta, ¿ya? No pongas solo la respuesta, va a escribir pregunta y respuesta. ¿Por qué? Porque una vez que volvamos a clases, o cuando tengamos nuestras clases virtuales, va a ser mucho más fácil que usted pueda llegar a sus respuestas si sabe qué pregunta es, ¿ya? Entonces, estas cuatro preguntas están relacionadas con el sistema circulatorio, el respiratorio y el digestivo. Por lo tanto, tiene que tener a mano todos sus conocimientos, su libro, su cuaderno y todas las notas que usted ha tomado, ¿ya? Ahora, entonces, vamos a revisar algunas estructuras que componen nuestro sistema circulatorio. Porque, ¿se acuerdan que yo al comienzo les dije que íbamos a revisar el recorrido y también vamos a revisar los órganos que componen nuestro sistema circulatorio? Entonces, el corazón es el más importante de este sistema, porque, como dice aquí, es el motor del sistema circulatorio. El corazón realiza dos movimientos, sístole y diástole, que son contracción y expansión, ¿ya? Y en estos movimientos, el corazón va bombeando la sangre al resto del cuerpo, ¿ya? Que eso también lo van a ver en detalle en su texto escolar. Tenemos también las venas, que se representan de color azul. Entonces, cada vez, por ejemplo, en este circuito, las azules que van aquí son venas. ¿Por qué? Porque se representan de color azul. Y se encargan de transportar sangre con dióxido de carbono. Bueno, el dióxido de carbono, si se recuerdan, es el que pasa desde el sistema circulatorio a los sacos alveolares y luego es eliminado mediante la exhalación. Entonces, ahí hay una pista de cómo se relaciona esto con el sistema respiratorio. Luego, tenemos las arterias, que se representan de color rojo. Entonces, las que están aquí serían arterias, ¿ya? Las de color rojo. Y llevan sangre rica en oxígeno, es decir, el que ingresa a mi cuerpo por la inhalación, ¿ya? Y estas son elásticas y resistentes. Y finalmente tenemos los capilares, que son vasos sanguíneos. O sea, como las venas y las arterias son vasos sanguíneos, pero son más pequeños. Y gracias a estas estructuras, se puede producir el intercambio gaseoso, por ejemplo. ¿Se acuerdan que en los sacos alveolares habían unas estructuras que permitían el paso de oxígeno desde el pulmón al sistema circulatorio y de dióxido de carbono desde el sistema circulatorio al pulmón? Esas estructuras son los capilares. Son muy, 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 muy pequeñas y están en las estructuras que conectan los sistemas, ¿ya? Entonces, vamos a ver, ¿qué es la sangre? ¿Ya? Porque no la nombramos en lo anterior y la sangre es la que recorre nuestro cuerpo. Entonces, la sangre es un tejido, ¿ya? Segundo nivel de organización biológica, que si recordamos, los tejidos son conjuntos de células, ¿ya? Formado por una parte líquida, que es el plasma, ¿ya? Que es esto que está aquí, que se ve naranjo al fondo. Y una parte de elementos celulares, es decir, de células, que son los glóbulos rojos, los blancos y las plaquetas, que son glóbulos blancos, esos que están ahí, las plaquetas, esas que están ahí, y los glóbulos rojos, esos que están ahí. Esas son parte de elementos celulares, ¿ya? Y en nuestro texto escolar vamos a ver en detalle cuál es la función de cada una de esas partes, ¿ya? Aquí, en la estructura y función. Para eso vamos a revisar la páginas 84 y 85, que como ven aquí, sale una niñita de quinto básico, y aparecen las partes que nosotros ya vimos y cómo está compuesta la sangre, ¿ya? Cuando usted ya revisó, estudió con mucha detención todo el material de estudio, vamos a tener un juego, ¿ya? En la que usted tiene que encontrar en esta sopa de letra, siete estructuras del sistema circulatorio, y las va a anotar en su cuaderno. Va a poner ahí, sopa de letras, y va a anotar el listado de estructuras que usted encontró en esta sopa de letras. Y ya que distrajo su mente, y está brillante, y ya se acuerda de todas las estructuras del sistema circulatorio, vamos a ir a nuestra actividad final, ¿ya? Y esta actividad, como dice aquí, la tiene que copiar en su cuaderno. No es necesario que copie la imagen, pero sí la pregunta, y la respuesta, por supuesto, y me va a enviar una foto a mí, cuando la tenga lista, ¿ya? Me tiene que enviar una foto a mi mail, lo escribe en su cuaderno, le saca una foto y me la manda por correo, y dice, considerando que las venas transportan dióxido de carbono, y las arterias transportan oxígeno, las rojas, las que van aquí. ¿Qué ocurriría si el corazón deja de latir? ¿Ya? Dice aquí, relaciona la pregunta con el sistema respiratorio. Como pueden ver en este esquema, va el corazón y los pulmones, y la sangre, la flechita, van indicando el movimiento que está haciendo la sangre. Usted ahora tiene que pensar en las estructuras, es decir, por ejemplo, le voy a dar una pista. ¿Qué objetivo estarían cumpliendo los capilares si el corazón deja de latir? ¿Servirían de algo? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si me deja de llegar sangre a los pulmones, o deja de pasar sangre por los pulmones, que se lleve algunas sustancias, o que me deje otras? ¿Ya? Entonces, por favor, si tienen alguna duda con respecto a esta pregunta, no duden en escribirme mi correo, ya, yo voy a estar muy atenta al correo. Bueno, porque puede ser un poco difícil, pero es importante que lo hagan, ya. Entonces, actividad final, revise su material, estudie, revise el anterior del sistema respiratorio si es necesario, y luego responde y me lo envíe, ¿ya? Si tiene duda, recuerde, me puede escribir y yo le voy a responder, ¿ya? Así que les dejo el video, les dejo el material. Un beso grande y nos estamos viendo en clases. Chau, chau. Chau.